Claro, si alguna vez habéis pensado que cada año las navidades llegan antes, hoy lo vais a flipar. Sí. Porque esta noche, amigos, en los vienes al show, queda inaugurada la Navidad. Es 14 de noviembre, pero eso qué más da. Aunque te parezca pronto, ya estamos en Navidad, suena un cascafe, es que llega papá, no. Señoras y señores, esta noche, en los vienes al show, Maraya del Monte. Ay, empieza antes la maldita Navidad, esos días repugnantes de falsa felicidad, el pele y la lotería, las pruebas, qué potillo, qué más. Esta enorme tontería, solo me gusta el turrón. ¡Qué media cae! ¡Tranquilo, María! ¡Cuánto bello! ¡Cuánto bello! Navidad. Te pereza de Navidad. Te pereza de Navidad. Te pereza de Navidad. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Un aplauso para Maraya del Monte. Pero bueno, pero bueno ¿Te gusta o no? Maraya No, no, María, María María, María Yo soy de España María, María María, yo como las galletas ¿Sabes ese, no? Ese que va con el pan, dice, mira mis chiquillas ¿Cómo se llama? Dice, mira, esta Oreo Y esta fontaneda, ah, muy bien, la tuya Dice, María, ¿coño como las galletas? Mientras María se va a cambiar, gracias